Y se corta, ¿viste? Hace ya cuatro o cinco años que se corta habitualmente. En verano te digo que es terrible, ahora en invierno más superable porque, bueno, es distinto, ¿no? Lo arreglas de otra forma. Pero fueron doce horas con algunas cosas que se deterioraron también. Bueno, hice... ¿Qué cosas se deterioraron? Y bueno, lámparas de luz, no sabés si la computadora funciona cuando la volvés a prender, ni el televisor, bueno, pero es este... Va, no es normal. Pero ya se ha hecho tan habitual que directamente cuando empiezo a titilar ya sabés que hay un corte. Bueno, francamente, siendo sincero, la verdad que estamos muy, muy afectados con todos estos problemas que estamos teniendo. No solo en lo personal, porque acá no se trata de salvarse quien pueda. Esto es un problema a nivel vecinal, a nivel varias manzanas. Por lo general estamos toda la semana teniendo inconvenientes. Hoy, con las temperaturas que tenemos, hoy en invierno estamos hablando donde mayormente las empresas se cubren porque, bueno, el consumo excesivo. Bueno, hoy creo que no lo estamos teniendo, pero siempre estamos teniendo problemas. De una forma u otra siempre estamos afectados. Tanto a nivel comercial, obviamente, es muy fuerte cuando esto se corta. Imaginad que yo tengo productos perecederos, tenemos heladero. Eso, pero hoy le preguntaba eso. ¿Cómo se las arreglan cuando los sorprende un corte de luz? En un caso de emergencia donde no tenemos ningún tipo de respuesta sobre DELAP, no solo respuesta, sino darle solución al problema, porque por ahí te atienden, te dice, sí, estamos trabajando, pero de ahí a que se haga realmente algo, te demanda un tiempo. Bueno, entonces, ¿a dónde acudimos? A un grupo electrógeno. ¿Dónde alquilamos? Un grupo electrógeno que nos sale sumamente caro. Y vos estás pagando por un servicio en el cual nadie te retribuye absolutamente nada. Si yo no tuviera esa posibilidad de alquilarlo, bueno, no sé, tiraría mercadería. Estaría muy afectado por todo lo que significa el producto perecedero, el producto de frío. A ustedes ahora, pensando en lo que pasó el fin de semana, zafaron, por decirlo de alguna manera, con estas, entre comillas, con estas 12 horas que tuvieron los vecinos en frente, sin luz. Pero es entre comillas, como decíamos recién. Tal cual, tal cual. Esto es entre comillas, el problema está, el problema existe. O sea, no lo ve realmente el que no quiere verlo, ¿sí? Así que, bueno, estamos de alguna manera todos en forma conjunta, unidos. Estamos siempre charlando, se han levantado firmas acá en el negocio. Ha sido un trabajo vecinal. Varios vecinos se han puesto a la cabeza de este levantamiento de firmas como para presentar a quien corresponda, digamos, a las empresas competentes. Pero bueno, estamos siempre en la misma.